Hola gente de Youtube. Estos son cosas que me gustaría que añadiesen en Super Mario World en Gine. Es que el Super Mario World en Gine le falta algunas cosas y sin más rodeos empezamos. Y esto es una colaboración pendiente con Fuego Comentarista. Puesto 1. La flor de hielo para Super Mario Bros 3 y Super Mario World. Este ítem es como el pingüino en el New Super Mario Bros U pero para los dos juegos retro. No lo pongo para el estilo de Super Mario Bros porque ahí es imposible para el jugador agarrar el ítem. Al menos claro que Franger agregue la función de agarrar objetos en SMB pero eso rompe la aventura clásica así que solo para SMB 3 y SMW. Puesto 2. Luigi, Tuad y Tuadete para New Super Mario Bros U. Estos personajes si aparecen en los otros estilos pero hace falta el de New Super Mario Bros U y me gustaría que ellos aparezcan. Solo son sprites algo fáciles pero complicados pero no hay que confiarse porque Franger va a agregar la función HD para New Super Mario Bros U. Puesto 3. El traje rana para Super Mario Bros 3. Este ítem sería como la variante retro del traje pingüino de New Super Mario Bros U pero sin lanzar bolas de hielo. Y como en el puesto un dígelo de la flor de hielo entonces el pingüino sería la fusión de la flor de hielo y el traje de rana. Puesto 4. Los Supermundos. Estos mundos pueden añadirse para los jugadores aventureros. Me gustaría que los añadiesen como mundos de Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros U y sería un gran reto para los experimentados. Puesto 5. Los Copalinks. Estos varsayos de Bowser serían como mini jefes para los jugadores y no usar puro Boom Boom o Bowser Jr. y sería como los jefes de SMB 3 y que tendrían un límite de un solo por nivel y no spamear de ellos. Puesto 6. Los estilos de All Stars. Estos estilos no serían como estilos separados sino estilos juntos. Me explico, cuando tengas seleccionado uno de estos estilos que no sea el de Super Mario World ni New Super Mario Bros U aparece un botón de una NES. Y si lo seleccionas cambiar a una SNES y sería un ahorro de espacio en la selección de estilos. Puesto 7. El estilo de Yoshi's Island. Este estilo me gustaría que lo añadiesen con sus respectivos objetos y que Yoshi tendría protagonismo y que en vez de los Power Ups serían las burbujas de transformación de Yoshi. Y que Franger pueda añadir transformaciones custom para menos aburrimiento. Puesto 8. Tubos transparentes para todos los estilos. Estos tubos serían como los de 3D World y que podamos transportar objetos como la aventura de Wii. Wii que tendría sus respectivas texturas para todos los estilos y podamos hacer experimentos con estos tubos transparentes. Puesto 9. Estilos de otros juegos. Estos estilos pueden añadirse como Sonic, Pac-Man, Zelda, Metroid. Pero a esto lo veo menos probable ya que esto usa más personajes de Nintendo excepto de Sonic que es de Sega y esto daría al juego más vulnerable al juego a ser demandado por Nintendo. Puesto 10. Modo historia. Este modo de juego podría ser la enseñanza para los jugadores novatos como los controles, mecánicas y mucho más para el juego. Mi idea es que en la historia Bowser rompe 8 cristales del mundo y los pedazos hacen 8 planetas y que Mario y sus amigos recuperan los fragmentos y rescatan el mundo de ser destruido. Bueno esto sería todo, les doy algunos datos por si no lo sabían. Dato 1. Según Franger la actualización que peor desarrollo es la 3, 0, 0 y sus razones son. Que los server están menos estables y la mejor desarrollado es la 1, 0, 3, n y sus razones es que tenía el desafío 10 Marius y en mi opinión. Es que no sé sobre esas versiones ya que empecé desde la 3, 2, 0 pero lo que tengo entendido es que esas versiones son la que peor desarrollo por la 3, 0, 0 y la mejor desarrollado por la 1, 0, 3, n y que Franger siga lo mejor. Dato 2. Antiguamente hubo objetos que al final fueron eliminados o descartados por razones de errores o desconocidos. Los casos más conocidos son los de estilos de All Stars, SMB2 estadounidense y las cintas transportadoras, pero tarde o temprano las van a volver a añadir. Dato 3. Y este es porque le pregunté a Franger. Es que en la selección de personajes está un símbolo de más y pensé de que se añadirá más personajes jugables y se lo pregunté a Franger y este me respondió que ese símbolo es puro adorno, bendito seas Franger te pusiste modo troll. Bueno esto sería todo, les doy algunos datos por si no lo sabían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!